...para informe con el ruego de que si necesitara un descanso por lo extenso del mismo lo solicite cuando lo estenga pronto. Cuando quiera, señor. Muchas gracias. Con la venia del tribunal. 191 muertos y 1841 heridos es el trágico balance del mayor atentado terrorista de nuestra historia. A ellos creo sinceramente que hay que añadir cientos o quizás miles de ciudadanos anónimos que aquella mañana del 11 de marzo se encontraban viajando a sus lugares de trabajo en los trenes de la muerte. Que afortunadamente no vieron cegada su vida o menoscabada su integridad física, pero que también son víctimas. Porque en sus retinas, en sus memorias, quedó grabada para siempre la imagen del terror, de la tragedia y de la muerte. Fueron testigos presenciales de un atentado terrorista brutal y sangriento. Un atentado cuya investigación, apuntalada por sólidas y abundantes pruebas, ha permitido atribuir su planificación y su ejecución, más allá de cualquier duda razonable, a una célula terrorista estrechamente vinculada con el yihadismo. Estrechamente vinculada e inspirada e ideológicamente en los postulados radicales fundamentalistas de la organización terrorista Al-Qaeda. Una organización que desgraciadamente está detrás de la mayor parte de los atentados terroristas que se producen en el mundo. Esta es una evidencia absolutamente constatada y demostrada en el proceso. Y en el proceso penal son las pruebas donde se cuida su legalicitud en su obtención y la suficiencia en cuanto pruebas de cargo y no las especulaciones, lo que sirve para dictar una sentencia. Es opinión del Ministerio Público que es insostenible jurídicamente y, en cierto modo, transgrede las reglas de la buena fe procesal, porque no se respetan los límites del objeto del proceso, lo que pretenden algunas acusaciones. Prescindir de las pruebas practicadas, prescindir de su resultado para desvincular este atentado terrorista de la célula o grupo que está siendo juzgado, de las personas que están acusadas, unos integrados en la organización terrorista, otros colaboradores de esa organización terrorista y otros individuos que han participado, directa o indirectamente, en los hechos delictivos que han rodeado la ejecución de este atentado. No se puede intentar desesperadamente encontrar una trama criminal, por supuesto policial, a la que por acción u omisión convertir en responsable último de los atentados. ¿Es acaso esto compatible con la idea de administrar justicia con sujeción a las reglas del debido proceso? Esa es la pregunta. Es la pregunta que tendrá que responder el Tribunal y, desde luego, estamos seguros de que el Tribunal va a responder sujetándose a los límites del proceso, valorando las pruebas y dictando la sentencia conforme a criterios de independencia y de imparcialidad. Aquella mañana de marzo, del 11 de marzo, había tenido un precedente directo en los ataques del 11 de septiembre que tuvieron lugar en Estados Unidos, donde se causaron 3.000 muertos. En otros atentados de una gravedad sin duda importante, como el atentado cometido en la Sinagoga Judía de la Isla de Hierba en abril del 2002, con un resultado de 21 muertos y 30 heridos. En el atentado de Bali, en Indonesia, cometido en octubre del año 2002, donde se ocasionaron 200 muertos y 350 heridos. En los atentados de Casablanca, ya más próximos, más cercanos y más relacionados con los autores del atentado del 11 de marzo, perpetrados en el mes de mayo del 2003, donde se ocasionaron 45 muertos y 100 heridos, y tuvieron su continuidad, desgraciadamente, en los del 7 de julio del año 2005 en Londres, con 56 muertos y 700 heridos, y en los del 11 de julio del año 2006 en Bombay. Un atentado de una factura idéntica, similar al del 11 de marzo, donde se produjeron 185 muertos y 700 heridos. Estas fechas, sin duda, todas estas fechas, y particularmente para nosotros el 11 de marzo, han marcado profundamente a la sociedad civil occidental, que al tomar conciencia de ser objetivo directo del terrorismo internacional, ha vivido un punto de inflexión en la percepción del problema, y ha provocado una reacción de sus gobiernos y de sus ciudadanos. El sentimiento de vulnerabilidad no es, desde luego, exagerado ni injustificado. La reciente desarticulación en Londres hace unos pocos meses de un plan para atentar contra aviones en pleno vuelo, o la más reciente todavía detención de varios individuos hace escasas semanas en Nueva York, cuando pretendían cometer un atentado en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, revela hasta qué punto hemos de seguir haciendo frente a este tipo de amenaza. Es necesario, sin duda, es una reflexión que viene muy al hilo, muy en relación con lo que estamos analizando en este proceso, reforzar la seguridad colectiva. Pero este refuerzo de la seguridad colectiva ha generado también en todos los foros jurídicos una no menos justificada preocupación. Impedir que los niveles de seguridad necesarios para una protección eficaz frente al terror conduzcan a una restricción de las libertades y de los derechos de los ciudadanos capaz de subvertir la esencia de nuestros sistemas democráticos. Quienes nos ocupamos de la persecución del delito y de velar por la seguridad y la libertad de nuestros conciudadanos, hemos de buscar naturalmente fórmulas de equilibrio. Hemos de buscar un modelo que no comprometa los valores de una sociedad inspirada en el respeto de los derechos y de las libertades para todos. También para quien ha cometido un delito, sea cual sea el delito y sea cual sea el delincuente. Y este modelo se inspira fundamentalmente en dos premisas básicas. La primera es que la lucha contra el terrorismo no es una guerra ni puede ganarse por métodos bélicos. El Estado de Derecho no puede ni debe aceptar ese planteamiento que precisamente es el que desean los terroristas. Legitimar su posición como ejército que lucha en pie de igualdad con los Estados. La guerra enfrenta a dos bandos y la gana el más fuerte. En la guerra, las muertes en combate no constituyen delito. Pues bien, el terrorismo no es una forma de guerra que se libra en un campo de batalla lleno de civiles inocentes. Es una forma de criminalidad. Y este punto de vista es fundamental para que el Estado de Derecho pueda hacer frente a la actividad terrorista. No con excepciones a la ley y al derecho, sino con la fuerza que surge de ellos. La segunda premisa se refiere a los métodos con los que hacer frente a esa forma de criminalidad. Solo la aplicación estricta e injusta del derecho, con pleno respeto a las garantías, es eficaz. Romper las reglas del juego, dando paso a actividades de la denominada guerra sucia o cualquier otra forma de actuación del Estado al margen de la ley, constituye un fracaso que además va a contribuir a deslegitimar la propia acción antiterrorista. En resumen, la lucha eficaz contra el terrorismo consiste en enfrentarse con los instrumentos que nos ofrece la ley democrática, propia de un sistema de libertades, a una forma de delincuencia organizada que presenta sin duda características especiales. Y precisamente porque se trata de una modalidad especial, es necesario un tratamiento especializado, orgánico, procesal e incluso sustantivo, pero desde el respeto a la ley y desde el respeto al Estado de Derecho. Hace unos meses, el 20 de julio del año 2006, el Tribunal Supremo Español absolvía a un ciudadano que había sido confinado en Guantánamo, acusado de pertenecer a Al-Qaeda, porque entendía que las declaraciones prestadas allí, en lugar que el Tribunal calificó como de limbo jurídico, debían ser consideradas nulas de pleno derecho al haber sido obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales del imputado. Y esa sentencia decía una frase, que yo no me privo de citar en este momento y que creo que define el fondo de toda esta cuestión. Desde la legitimidad de la sociedad a defenderse del terror, esta defensa sólo puede llevarse a cabo desde el respeto de los valores que definen el Estado de Derecho y por lo tanto sin violar lo que se afirma defender. Yo creo que este juicio oral, este procedimiento, esta investigación y fundamentalmente este juicio oral es la prueba palpable de que esto es verdad, de que esto es así. Este juicio oral es la viva imagen de que el rigor y la dureza de la ley en su aplicación es el método más eficaz para combatir el crimen, para combatir el crimen terrorista. Es la demostración palpable de la fortaleza del Estado democrático frente al terrorismo y sobre todo de la superioridad moral de quienes postulan y postulamos una convivencia en paz frente a quienes por razones injustificables pretenden quitarnos la vida y sobre todo la libertad. Esa mañana del 11 de marzo, cuando se produjeron las explosiones, la primera pregunta que se planteó es ¿quién había cometido un atentado tan salvaje? Naturalmente, todos, en principio, giramos la vista hacia la organización terrorista que durante años y años ha venido perpetrando atentados, delitos, a lo largo de más de cuatro décadas. Dos circunstancias o dos datos se pusieron inmediatamente encima de la mesa para valorar si esta tesis de la atribución del atentado a la organización terrorista ETA era correcta. Primera, datos que naturalmente se desprenden de las diferentes declaraciones prestadas por los funcionarios policiales que dirigieron y desarrollaron la investigación a partir de ese momento. Primera, si había habido un aviso telefónico previo. Habitualmente, este es un modo, un hábito característico de los atentados que perpetraba la organización terrorista ETA. Pero había alguna excepción, como por tanto podía estar justificada en un primer momento que no hubiera habido aviso telefónico previo. Y, en segundo lugar, los precedentes. Se valoraron la existencia de dos precedentes. El intento de volar trenes en la estación de Chamartín en diciembre del 2003 y la reciente detención unos doce días antes, once o doce días antes, de unos miembros de la organización terrorista ETA en la provincia de Cuenca, los conocidos como la Caravana de la Muerte, que pretendían colocar 600 kilos de explosivos en algún lugar cercano a Madrid. Quizá la reflexión que más me ha impresionado en relación con lo que sucedía en esos primeros momentos es la que manifestó aquí, en el acto del juicio, a preguntas del Ministerio Fiscal, el entonces Subdirector General Operativo de la Policía, comisario Pedro Díaz Pintado. Valorando esos precedentes, explicaba, y todos lo recordamos, el señor Díaz Pintado, cómo por la forma de cometer el atentado, por el número de explosiones, por la propia dinámica comisiva, se exigía un elevadísimo número de personas, operativos de información y de apoyo. Un número de personas que se cuentan por decenas para la ejecución de estos atentados terroristas. Algo que no era habitual en la práctica de la organización terrorista ETA, que posiblemente para cometer este atentado, si hubiera decidido cometerlo, hubiera necesitado movilizar a todos sus comandos operativos de información y de apoyo logístico. No es de extrañar, por tanto, que en aquellos primeros momentos, los expertos en la lucha contra el terrorismo de ETA descartaran esta hipótesis, porque no coincidía los datos que barajaban, no encajaban en el modo habitual, las prácticas habituales de cometer atentados de esa organización terrorista, y sin embargo, los expertos en terrorismo internacional, funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior, no vieran tan claro el tema, precisamente porque no había atentados terroristas previos, en los que fundamentar una hipótesis de trabajo sólida. Al mediodía de ese día 11 de marzo, se produce una reunión en el Ministerio del Interior, bajo la presidencia del Secretario de Estado de Seguridad, en la que asisten los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil, los subdirectores generales operativos de ambos cuerpos, el Comisario General de Información y el Jefe Superior de Policía de Madrid. En un primer momento, sabemos y nos consta que las miligencias policiales estaban siendo instruidas por la Brigada de Información de Madrid. Y surge en esa reunión un elemento que vuelve a resucitar la posible participación en los atentados de la organización terrorista ETA. El señor Díaz Pintado recibe una llamada del Comisario General de Seguridad Ciudadana, quien le transmite que el explosivo podría ser titarín con cordón detonante. El explosivo utilizado habitualmente por la organización terrorista ETA. Paralelamente, sobre las diez y media de la mañana, y en virtud de la denuncia del portero de un inmueble, se detecta, junto a la estación de Alcalá de Henares, una furgoneta, la furgoneta Renault-Cangú, que había sido sustraída unos días antes y que podía tener relación con el transporte de los individuos que habrían participado en la colocación de las bolsas o mochilas con artefactos explosivos en los trenes. Esta furgoneta es precintada, es transportada a las dependencias policiales de Canillas para su análisis por policía científica y se encuentra en su interior una cinta con versos coránicos, unos detonadores y unos restos de cartucho gómalo seco. Precisamente, los detonadores son los que después llevarán a la pista asturiana, a descubrir que esos detonadores proceden de unas minas asturianas y a desenmarañar y a descubrir a todas aquellas personas que han participado de una u otra manera en la entrega de detonadores y explosivos a quienes realmente ejecutaron este atentado terrorista. Esa tarde, la tarde del 11 de marzo, sobre las 6 de la tarde, se produce una nueva reunión en el Ministerio del Interior, en este caso con la presencia del ministro. Y ya se descarta, porque se ha recibido una nueva llamada telefónica por parte del subdirector general operativo de la policía, se descarta la presencia de Titadín en los atentados. En ese momento, lo único que se tiene constancia es de que ha sido una dinamita, pero no hay la pista del Titadín desaparece en ese momento, con lo cual desaparece el apoyo fundamental que sustentaba la hipótesis de una posible atribución del atentado a la organización terrorista ETA. Por la noche, se recibe, se tiene constancia de la recepción en un periódico londinense, el diario Al-Kuls al-Arabí, de una reivindicación del atentado firmada por las brigadas Abu Hafs al-Masri. Abu Hafs al-Masri es el alias de Mohamed Atef, el egipcio, miembro relevante del aparato de propaganda de Al-Qaeda y que fue uno de los ideólogos de los atentados del 11 de septiembre cometidos en Estados Unidos. Esa pista, al parecer, no tuvo mucho, no caló en los investigadores, no se consideró que era un elemento decisivo, aunque, si analizamos lo que ha sucedido posteriormente en otros atentados, veremos que si lo es, porque algunos, por ejemplo, el de Londres, el del 7 de julio del año 2005 en Londres, fue reivindicado precisamente por las brigadas Abu Hafs al-Masri, que sí tienen relación con la organización terrorista Al-Qaeda. En la madrugada del 12 de marzo se produce el hallazgo de la bolsa con explosivo, con 10 kilos de goma 2 eco en la comisaría del puente de Vallecas. Esa bolsa procede de los efectos recuperados en la estación del pozo. Esa bolsa contiene un teléfono y una tarjeta. La pista del teléfono conduce a Bazar Top. La pista de la tarjeta conduce a través de la empresa Sindu Enterprise, empresa que es visitada la tarde del día 12 de marzo por algunos funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior y nuevamente visitan ese establecimiento en la mañana del 13 de marzo, esa pista conduce directamente al locutorio Jagual Mundo Telecom en el barrio de Lavapiés y a la detención de tres personas que regentan ese locutorio. Mohamed Chaoui, Mohamed Bakali y Jamal Zugan. Jamal Zugan, viejo conocido por investigaciones anteriores de la Unidad Central de Información Exterior quien había investigado a este individuo con motivo de las pesquisas realizadas en su día respecto a Abu Dhará, responsable de Al-Qaeda en España. Como decía el comisario señor de la Morena, fue la mejor decisión que tomó en toda su vida profesional porque esa tarjeta llegó al locutorio porque ese individuo había sido investigado anteriormente por sus vinculaciones con células terroristas y porque esa tarjeta formaba parte de un grupo de otras 30 tarjetas de las cuales al menos 7 fueron registradas a través de la BTS de Morata de Tapos. Junia junto con la tarjeta que formaba parte del artefacto explosivo encontrado en la bolsa de Vallecas. Era lógico por tanto deducir que esas 7 tarjetas habían sido utilizadas, esas 6 tarjetas restantes habían sido empleadas en otros artefactos explosivos que estallaron en trenes, en vagones y trenes distintos a los de la bolsa que fue recuperada en la comisaría de Puente de Vallecas. Es evidente y así lo han reconocido los funcionarios policiales que ya a partir del día 12 con la aparición de las primeras pistas islamistas y después consolidadas el día 13 con la detención de Jamal Fugán y otros individuos, la pista que conducía a la organización terrorista ETA estaba completamente descartada y que surgía con fuerza la posible participación en los atentados de un grupo terrorista de carácter yihadista vinculado con el fundamentalismo radical islámico. En los días posteriores se profundiza en la investigación, la pista de los detonadores conduce a la trama asturiana son detenidas 10 personas antes de llegar a la localización del piso de Leganés. Jamal Fugán, Suárez Trasorras, Rafa Zuyer, Basel Galjón, Fuaz El Moravid, Mouanat Almalad Abbas, Hamid Amidán, Otman El Ganoui, Antonio Toro y Abdelilah El Padual El Aquil. El día 2 de abril la policía que consideraba previsible que se cometiera algún atentado terrorista más localizan los explosivos en la vía del AVE que afortunadamente no estallaron y finalmente el día 3 en forma que relataremos después porque dedicaremos un apartado específico a la localización del piso de Leganés encontraron al núcleo central de la célula terrorista que decidió suicidarse haciendo estallar una potente carga de goma 2 seco cuando se encontraban dentro de un piso en la calle Carmen Martín Gaite de esa localidad que acabo de citar. Pocas semanas más tarde se inicia los trabajos de la Comisión de Investigación Parlamentaria. Esa Comisión de Investigación que practicó numerosas declaraciones entre el 6 de julio del año 2004 y el 30 de junio del año 2005 y que en el fondo ha sido una caza de resonancia para que quienes han cuestionado permanentemente la investigación judicial y para quienes desconfían de que la investigación judicial sirva para descubrir la verdad. Yo creo que la investigación judicial es la única que ofrece garantías de saber quiénes son los autores y los partícipes de una masacre como esta y cuáles son las razones que les han movido para cometer tan brutal atentado criminal. Es investigación judicial que es la única que va a permitir obtener una verdad que reconforte y que satisfaga a las víctimas. porque es la única verdad que va ligada indisolublemente al hecho de administrar justicia. En palabras de Cicerón no hay nada más hermoso que conocer la verdad pero pocas cosas hay tan indignas como propagar la mentira e intentar mostrarla como la verdad. Desde entonces dos juicios o procesos se han desarrollado de muy diferente naturaleza y diríase que con objetivos tan distintos como distantes. Un proceso judicial y un proceso paralelo. Un proceso judicial dirigido por el órgano constitucionalmente habilitado para ello es decir por un juez instructor independiente imparcial que cuida la legalidad en la obtención de las pruebas que es el garante del respeto a las garantías del justiciable que es quien cuida de que se cumplan las prescripciones y las previsiones del derecho a un proceso debido y de que se obtenga la verdad material. Un proceso judicial en el que las pruebas como sabe bien este tribunal se cuentan por centenares. centenares de pruebas de carácter incriminatorio de las que el tribunal va a deducir a buen seguro la responsabilidad y la participación en los hechos sino de todos de la mayor parte de los que son acusados por el ministerio fiscal. Pero un proceso judicial en el que realmente se han producido situaciones pintorescas que los procesalistas clásicos definirían como situaciones más bien propias de una esquizofrenia procesal porque se han generado un intercambio de roles entre las partes en este proceso. Un proceso paralelo un proceso paralelo en el que partiendo de una verdad preconcebida e interesada se ha elevado a la categoría de prueba incontestable cualquier dato o sospecha sin fundamento y se han rechazado sin más argumentos las pruebas de la investigación judicial. Se han dicho cosas como que la bolsa de Vallecas que contenía los explosivos el teléfono y la tarjeta no era uno de los efectos que fueron encontrados en la estación del Pozo. Se ha dicho que los efectos encontrados en la Cangú no estaban en la furgoneta y que por tanto fueron colocadas por alguien. se ha esgrimido que los tráficos telefónicos las pistas que generan los tráficos telefónicos y los tráficos telefónicos en concreto se habían obtenido sin respaldo judicial cuando esto es absolutamente falso e incierto. Se han cuestionado públicamente los reconocimientos o identificaciones practicados cuando ese es un tema que se debe dilucidar dentro del proceso. Se ha llegado incluso a decir que la furgoneta Escoda Fabia fue colocada meses después por el Centro Nacional de Inteligencia y que en realidad no se encontraba allí el día de los atentados. Las informaciones y todo lo que se ha dicho respecto a los explosivos al tipo de explosivos y respecto a lo que sucedió en Leganés ya supera los límites de lo imaginable incluso se ha llegado a suscitar la posibilidad de que lo de Leganés no fuera un suicidio sino que fuera una ficción o un montaje en el que los cadáveres fueron colocados a posteriori. Yo creo que igualmente se ha esparcido una sombra de sospecha respecto a policía a Guardia Civil y a Centro Nacional de Inteligencia por la presencia de algunos confidentes policiales que han cambiado de declaración que se han retractado que donde dije digo digo Diego y que esto es un tema para valorar dentro del proceso y en función de las reglas jurisprudenciales que marca la doctrina consolidada del Tribunal Supremo. Lo cierto es que esos confidentes policiales hurtaban información a las fuerzas policiales hurtaban información básica que se hubieran proporcionado seguramente les hubiera colocado en mejores condiciones para evitar un atentado de estas características. Realmente para el Ministerio Fiscal la única manipulación o alteración constatada aquí en el acto de la vista es lo de pruebas en la que se refiere al temporizador. Se nos ha intentado presentar como un temporizador de los habitualmente utilizados en sus atentados por la organización terrorista ETA un simple programador de lavadoras. Esa es la única alteración contrastada constatada y documentada en este juicio. Hace más de doce años el Consejo General del Poder Judicial realizaba una declaración institucional en la que condenaba los juicios paralelos. Entendía que era una práctica enormemente perjudicial porque afectaba a las garantías procesales y a derechos fundamentales sustantivos. Y ese acuerdo se adoptó en relación con la investigación de los GAL con una investigación que se llevaba en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional. Han transcurrido más de doce años. En ese acuerdo se instaba a regular legalmente el ejercicio de la libertad de información en los procesos para proteger y equilibrar unos y otros derechos se denunciaba un vacío legal que no ha sido cubierto y que tampoco hay que reconocer que el Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a pronunciarse en el mismo sentido aunque después de aquello sin duda han seguido existiendo juicios o procesos paralelos. Yo no voy a discutir el valor preeminente que tiene la libertad de información y la libertad de expresión en una sociedad democrática. Yo creo que esto es evidente y estamos todos de acuerdo. Esta prevalencia de las libertades de información y de expresión ha sido reconocida reiteradamente en los diferentes pronunciamientos jurisdiccionales acaecidos dentro y fuera de nuestras fronteras. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo en cierta ocasión para justificar esta preeminencia que cierto grado de abuso es inseparable del uso adecuado de todo y en nada esto es más patente que en el uso de la libertad de prensa. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado de parecida manera diciendo que en el normal funcionamiento de una sociedad democrática a la prensa le corresponde el esencial cometido de comunicar informaciones e ideas sobre todas las cuestiones de interés general incluyendo el uso de una cierta dosis de exageración o de provocación sentencia de 26 de abril del año 95 caso Prager y Oberlick y en parecido sentido se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias como la 159-86 caso Egin 155-90 caso García o 136-99 caso Mesa Nacional de Batasuno pero el juicio paralelo o el proceso paralelo debe tener unos límites es evidente que esta causa penal este procedimiento ha coexistido durante todo este tiempo con un proceso paralelo que se ha desarrollado extramuros del proceso judicial en el que naturalmente el respeto a las garantías constitucionales no se cumple al margen de cualquier control judicial fuera de los causes procesales se han prestado testimonios se han evacuado dictámenes o informes periciales por supuestos peritos independientes se han formulado conclusiones acusatorias porque encarece de legitimación para ello se han formulado conclusiones de defensa por quien ejerce el papel de acusación se han transmitido en definitiva informaciones o se han valorado actos de prueba con un sesgo o una orientación determinada que en ocasiones les puede llegar a alejar de los criterios de objetividad que deben inspirar el derecho de información el derecho y el deber de informar los límites sin duda siguiendo una reiterada jurisprudencia constitucional vienen determinados por la concurrencia de tres parámetros el interés público de la noticia la veracidad de la información y la objetividad de la información en su transmisión y la ausencia de expresiones injuriosas u ofensivas o atentatorias contra la dignidad de las personas que son manifiestamente innecesarias para el desarrollo de la labor informativa hasta ahí todo es correcto lo que ya no es legítimo es que se organicen campañas a favor o en contra de las personas enjuiciadas es que se formulen críticas a veces con campañas de desprestigio incluidas más allá de lo estrictamente profesional o jurídico contra jueces contra fiscales contra funcionarios policiales sobre todo cuando dichas críticas penetran en el ámbito personal o cuando se pone en duda la imparcialidad la imparcialidad en la investigación trasladando así a la opinión pública las dudas sobre la objetividad de los jueces lo que genera sin duda un importante descrédito del sistema de justicia penal no es razonable no es razonable pretender que una investigación judicial profundice o continúe por derroteros en los que no hay más que simples sospechas o especulaciones sin fundamento no se puede estar investigando años y años un acontecimiento de estas características cuando la investigación ya ha aportado pruebas de quienes son los autores quienes son los partícipes en los hechos delictivos que son objeto del proceso lo digo porque pretender una investigación sin límites más allá del proceso judicial de los límites que marca el proceso judicial es difícilmente compatible con la obtención de la justicia como deseo primordial de las víctimas debemos saber todos cuál es la consecuencia de que esto hubiera sido siguiendo investigado con pistas o sospechas carentes de fundamento años años y años la consecuencia hubiera sido que la investigación no se hubiera cerrado no hubiera concluido que hubieran transcurrido los plazos de prisión de las personas que están en esa situación en este momento que hubiera habido que ponerlas en libertad sin juicio que esto hubiera demostrado la incapacidad de nuestro sistema judicial para depurar y esclarecer las responsabilidades por un hecho criminal tan grave y que finalmente la verdad se habría ocultado en una ceremonia de la confusión y se hubieran quedado sin justicia con mayúsculas cientos miles de personas que han sido víctimas de este gravísimo atentado terrorista hay momentos en los que uno piensa que esto hubiera resultado grotesco si no fuera porque sobre la mesa hay 192 muertos y 1859 heridos los de los atentados del 11 de marzo y los que fallecieron y fueron heridos con motivo de la explosión de Leganes me va a permitir el tribunal después de esta breve introducción que haga referencia a siete aspectos esenciales de la investigación el primero el relativo a las amenazas previas de la reindicación de los atentados y las circunstancias anteriores y posteriores que demuestran que este atentado ha sido obra de las personas que están acusadas de esta célula terrorista en la que han participado algunos otros individuos como por ejemplo los vinculados con la trama asturiana en segundo lugar haré referencia a las pistas centrales de la investigación la Renault-Cangú y la Bolsa de Vallecas en tercer lugar a los reconocimientos e identificaciones practicados en esta causa en cuarto lugar a la localización del piso de Leganés en quinto lugar a las declaraciones de los confidentes un testigo y dos acusados en sexto lugar a la prueba pericial de los explosivos para terminar la parte de informe que le corresponde a este fiscal con las investigaciones practicadas en torno a la organización terrorista ETA la investigación ha permitido constatar que había algunas amenazas ya previas de las cuales era razonable inferir que España se encontraba en una situación de altísimo riesgo que podría ser objeto de un atentado terrorista la primera la encontramos en un informe del mes de octubre del año 2003 recuperado por el Instituto de Defensa de Noruega un informe correspondiente a un documento llamado la Yihad en Irak riesgos y esperanzas en las conclusiones finales de este documento se dice algo que es esclarecedor leo textualmente por ello decimos que para forzar al gobierno español a la retirada de Irak la resistencia debe propinar golpes dolorosos de sus tropas debe aprovecharse al máximo la proximidad de la fecha de las elecciones generales en España en el tercer mes del año próximo creemos que el gobierno español no soportará más de dos o tres golpes como máximo si sus tropas permanecen tras estos golpes la victoria del partido socialista estará prácticamente garantizada ese es un documento elaborado en el mes de octubre del 2003 segundo dato previo el día 18 de octubre del año 2003 por la emisora Al Jazeera se emitió un comunicado en el que Osama Bin Laden emir general de Al Qaeda hacía un llamamiento a todos los musulmanes del mundo para que atentaran en cualquier lugar en cualquier momento contra los intereses de varios países a los que consideraba aliados de Estados Unidos entre ellos Gran Bretaña España Japón Italia Polonia y Australia tercer dato el día 7 de noviembre del año 2003 Abu Muhammad Al-Ablak dirigente del aparato de propaganda de Al Qaeda afirmó que tendría lugar un ataque violento dentro de uno de los seis países occidentales de los que había mencionado Osama Bin Laden en la grabación de audio del día 18 de octubre del año 2003 cuarto documento el día 8 de octubre del 2003 apareció en la Global Islamic Media en la web un documento redactado el 3 de diciembre bajo el título mensaje al pueblo español en el que tras hacer referencia al ataque contra siete agentes del centro nacional de inteligencia españoles en Irak afirma que la responsabilidad de la ocupación recae sobre los ejércitos participantes y sus pueblos anunciando que los batallones de la resistencia iraquí y quienes les apoyan fuera de Irak son capaces de aumentar la dosis de sufrimiento en Irak y fuera de él con posterioridad se han producido diferentes con posterioridad a la ejecución del atentado se han producido diferentes actos de reivindicación aunque debo citar antes la nota informativa que elaboró el centro nacional de inteligencia el día 28 de octubre del año 2003 desclasificada por el Consejo de Ministros el 24 de septiembre del 2005 esta es una nota informativa en la que efectivamente no voy a leer con detenimiento porque está incorporada como anexo a las conclusiones del Ministerio Fiscal pero evidentemente de esta nota informativa y de todos los datos anteriores que acabo de exponer se desprende un altísimo riesgo de amenaza para España de comisión de un atentado terrorista que finalmente fue llevado a cabo en los términos que se habían anunciado las reivindicaciones posteriores no tardaron el mismo día 11 de marzo mediante un correo electrónico enviado al diario árabe al Quds al Arabí como les decía antes las brigadas Abu Habs al Masri se atribuyeron la autoría de este atentado el 13 de marzo sábado a las 19 horas y 38 minutos se efectuó una llamada telefónica a la centralita de Telemadrid la llamada efectuada por un hombre con acento árabe informó de la existencia de una cinta de vídeo en una papelera cercana a la mezquita de la M30 el comunicante advirtió que en el contenido de dicha cinta vendrían reflejados las reivindicaciones de los atentados del 11 de marzo la cinta fue efectivamente localizada fue recuperada se acreditó que había sido comprada en el establecimiento Bazar Top donde casualmente se habían comprado los teléfonos utilizados entre ellos el teléfono de la bolsa encontrada en la comisaría de Puente de Vallecas y el contenido de la cinta recoge la filmación de una persona que se hallaba vestido de blanco con una gorra azul unas gafas de sol la cara cubierta que está ante un estandarte de color verde con una inscripción en árabe que manifestaba ser el portavoz del ala militar de Ansar Al Qaeda en Europa la cinta comienza con un par de versos del Corán y dice posteriormente nos hacemos responsables del ataque acontecido en Madrid y ello tras dos años y medio de las benditas conquistas de Nueva York y Washington en respuesta a su alineamiento con organizaciones terroristas mundiales y aquellos de las organizaciones de Bush y de sus seguidores que mataron a nuestros niños y mujeres y los dejaron sin hogar en Irak y Afganistán en la investigación consta igualmente un fax enviado el 17 de marzo del año 2004 a la redacción del periódico árabe Al-Ayat donde nuevamente las brigadas Abu Habs al-Masri vuelven a asumir la responsabilidad de los atentados perpetrados en Madrid el 3 de abril el día que se producen los sucesos de Leganés a las 18 horas 18-5 horas se recibe un fax en el diario ABC un fax escrito en árabe con letra que se ha identificado como perteneciente a Serján el tunecino el ideólogo de los atentados uno de los ideólogos de los atentados del 11 de marzo y un fax que revela sin duda un contenido claramente amenazante y la previsible comisión de un inminente atentado sobre las 19.30 horas de ese mismo día se recibe en la central de teléfonos de la cadena Telemadrid una llamada de un varón con acento árabe quien dice que había mandado un fax a dicha desmisora comunicando que los hechos acaecidos eran obra de Al-Qaeda y que era conveniente que lo leyera esta llamada fue realizada evidentemente por alguien del círculo de la célula terrorista que estaba en Leganés pero que se encontraba fuera del cerco y que además utilizó uno de los teléfonos de los que se ha discutido que pertenecieran en realidad a esta célula terrorista finalmente en el desescombro del piso de Leganés se encontraron dos cintas de vídeo dos cintas de vídeo en una de las cuales se visualiza a tres personas embozadas portando armas vestidos con túnicas blancas a las que llevaban adosados chalecos con cartuchos que contenían explosivos o que parecían al menos explosivos y que realizaban una exigencia al gobierno del reino de España mientras a sus espaldas aparecía también un rectángulo de tela de color verde como un estandarte se constató que esas cintas fueron grabadas el día 27 de marzo del año 2004 y que la voz de la persona que llevaba a cabo esa reivindicación pertenecía al jefe operativo de este comando Jamal Amidán alias el chino finalmente en el apartado de las reivindicaciones debe citarse también que en fecha 15 de abril del año 2004 la cadena de televisión qatarí al-yazira emitió un mensaje en el que aparece de nuevo el líder del grupo terrorista Osama Bin Laden reivindicando de una forma indirecta los atentados de Madrid es decir hay datos objetivos antecedentes que permiten vincular sin ninguna duda este atentado con la organización al-Qaeda y con la célula terrorista que lo llevó a cabo y evidentemente las reivindicaciones posteriores así lo confirman el segundo aspecto al que quiero hacer referencia es el que se refiere a las líneas esenciales de la investigación la investigación policial se desarrolló a través de dos vías fundamentalmente la Renault Kangoo y la bolsa que aparece en la comisaría del puente de Vallecas con 10 kilos de goma boseco un teléfono una tarjeta y un sistema de activación temporizada para provocar la explosión mediante despertador a la hora mediante el arma despertador a la hora previamente fijada la Renault Kangoo fue encontrada sobre las 10.30 11 horas de la mañana del día 11 de marzo en virtud de la denuncia del portero de un inmueble el señor Garrudo quien había percibido o había observado a varias personas sospechosas que penetraron en la estación de trenes de Alcalá de Nárez en esa furgoneta Renault Kangoo se encontraron debajo del asiento delantero derecho siete detonadores se encontró una cinta con versos coránicos se encontraron restos de un cartucho de gomado seco y se encontraron ropas y efectos de su propietario del señor Garzón al cual le había sido sustraída unos días antes pero también se encontraron restos genéticos de algunas de las personas identificadas como autores materiales de los atentados restos genéticos o ADN de Alequem Alamari identificado por el señor Meco Peñalber como una de las personas que estaba en la estación de Alcalá de Nárez el día 11 de marzo y que subía a los trenes restos genéticos de Daoud de Abdenabí Kunja uno de los que se subidó en Leganés restos genéticos de Rifat Anuar otro de los que se suicidó en Leganés y huellas de Daoud O'Hunane quien finalmente fue identificado por el testigo protegido B78 desdiciéndose en el juicio oral de la previa identificación fotográfica que había realizado respecto a Basel Galló es evidente que nadie pudo colocar esos restos genéticos en esa furgoneta en particular porque yo quiero recordar que el ADN de Arequemalamari era un ADN anónimo hasta que finalmente al desplazarse la policía a Argelia y conseguir una muestra de ADN de familiares de Arequemalamari logró identificar ese ADN como el de otros lugares como el perteneciente a Arequemalamari casualmente una de las personas suicidadas en Leganés en Leganés se suicidó el núcleo central de la célula terrorista los siete suicidados en Leganés junto con varias personas identificadas como es Jamal Dugan Daud Kunane y aquellos otros de los que existen restos genéticos o huellas en la Renault Kangoo y en el Escoda Fabia son los que participaron directamente y esto es una una deducción propia de los mecanismos de la prueba indiciaria los que participaron directamente en la colocación de las bolsas con artefactos explosivos en los diferentes trenes de Alcalá de Henares debo recordar también que ropas del propietario de la Renault Kangoo aparecieron en otro vehículo utilizado habitualmente por la célula terrorista es absolutamente ridículo o absurdo pensar que alguien ha adulterado todas las pruebas que se han encontrado en la Renault Kangoo los ADN las huellas las ropas no es cierto no es verdad que se ha adulterado nada se ha guardado satisfactoriamente la cadena de custodia en el caso de la Renault Kang los policías que han declarado respecto a esta cuestión los funcionarios 75.039 65.239 80.447 82.709 y 74.021 que han depuesto aquí en el acto del juicio general han señalado que había cosas dentro de la Renault Kangoo que no estaba vacía que entró efectivamente el perro de los guías caninos pero entró en la parte de atrás sin embargo la bolsa de basura con los detonadores y el resto de cartuchos de gomagos secos se encontraba en la parte de delante justo debajo del asiento trasero derecho la cadena de custodia fue guardada de manera eficaz por orden directa del comisario general de policía científica no se hizo una inspección en el lugar sino que se trasladó a Canillas por su posible relación con los atentados se precintó en Alcalá de Henares y se desprecintó en Canillas y allí en Canillas es donde los funcionarios de policía descubren la existencia de los detonadores es cuando llaman a los penas había efectos del propietario había efectos del propietario en otro vehículo que utilizaba la célula terrorista esto confirma la tesis de la sustracción por este grupo y su empleo en el traslado de explosivos y de algunos de los miembros de la célula hasta la estación de Alcalá de Henares donde fue aparcada en sus inmediaciones en la mañana del 11 de marzo del año 2004 La segunda pista central o la segunda línea esencial de la investigación es la que se refiere a la bolsa de Vallecas a la bolsa encontrada en la madrugada del 12 de marzo en la comisaría de Puente de Vallecas una bolsa que contenía 10 kilos de gomago seco contenía un teléfono y una tarjeta programada en función despertador para que estallara a las 7.40 horas como habían estallado el resto de las bolsas con artefactos explosivos en las estaciones de Atocha en la calle Tellez en la estación del Pozo y en la estación de Santa Eugenia el teléfono condujo a Bazartó establecimiento que había vendido un buen número de teléfonos a miembros de la célula terrorista o por lo menos teléfonos que fueron utilizados por los miembros de la célula terrorista la tarjeta condujo a la tienda Sindu Enterprise Sindu Enterprise que vendió un pack de 30 tarjetas a Jagual Mundo Telecom esto fue lo que propició la detención de Jamal Fugán como punto de inflexión de la investigación en la dirección correcta y fue lo que provocó también lo que originó el que se pudiera saber y conocer que esa tarjeta la de esa bolsa la de ese artefacto junto con otras seis más habían sido registradas no activadas sino registradas es decir no se habían producido llamadas telefónicas a través de la BTS de Morata de Tajuña el día 10 de marzo del año 2004 y qué casualidad la finca de Morata de Tajuña es una finca que fue alquilada por Jamal Amidán con nombre supuesto es una finca que tiene restos de ADN y huellas de varios miembros de la célula terrorista que fue utilizada como refugio como lugar de ocultación de los explosivos por parte de este grupo y que fue allí precisamente donde se fabricaron al menos parte de las bolsas con artefactos explosivos que fueron colocadas posteriormente en los 30 se ha dicho en relación con estas tarjetas con este pack de 30 tarjetas con la tarjeta encontrada en la bolsa de Vallecas incluso con el mismo con el mismo hecho de que el responsable de seguridad de Amena decidiera se ha cuestionado que el responsable de seguridad de Amena decidiera al conocer que la tarjeta de la bolsa encontrada en la comisaría del puente de Vallecas había sido registrada a través de la BTS de Morata de Tajuña se ha criticado la decisión que tomó de guardar toda la información de la BTS de Morata de Tajuña por si hubiera algunas otras tarjetas que hubieran podido ser registradas como así sucedió en esa BTS lo que demostraba a su vez que esas bolsas habían sido preparadas incluidos los teléfonos y las tarjetas en la finca de Morata de Tajuña una finca en la cual se encontró una especie de depósito o de fosa con restos de nitroglicol y de nitrato de amonio componentes como bien saben ustedes de las dinamitas se ha cuestionado que la actividad de investigación de la policía en relación con los tráficos telefónicos haya tenido un soporte judicial nada más lejos de la realidad a los folios 56 y 57 existe un auto del juzgado central de instrucción número 5 de 12 de marzo donde se ordena que se proporcionen todos los datos relativos a llamadas efectuadas en la zona de influencia de los repetidores de estación de Atocha calle Tellez estación del Pozo estación de Santa Eugenia y estación de Alcalá de Henares o bien en zonas próximas a las mismas entre las 6.45 horas y 8 horas del 11 de marzo del 2004 a los folios 112 y 113 otro auto del juzgado central de instrucción número 5 día 12 legitima para a la policía para solicitar todas las llamadas entrantes y salientes del teléfono móvil 652-2829-63 la tarjeta de la bolsa de Vallecas y del e-mail del aparato telefónico a los folios 139 y 141 obra un auto del juzgado de 13 de marzo del 2004 donde se facilita o se respalda a la policía judicial para que averigüe la fecha y lugar de comercialización de la tarjeta y del e-mail aparatos contra los que haya sido utilizado con los que haya sido utilizado y su tráfico telefónico y finalmente una resolución un auto de 16 de marzo del año 2004 obrante a los folios 694 y 695 autoriza la averiguación de todo el tráfico telefónico entrante y saliente para las 29 tarjetas restantes es decir estamos hablando de la investigación judicial por terrorismo es decir que la propia policía está facultada estaría facultada en principio al amparo del artículo 579 de la ley de enjuiciamiento criminal para por razones de urgencia siempre que lo autorizara el director de la seguridad del estado llevar a cabo una intervención o una observación telefónica pero en este caso ha habido un respaldo judicial ha habido un apoyo judicial y unas resoluciones judiciales desde el primer momento otra de las pistas ya que surgen con posterioridad es la que se refiere al Escoda Fabia el Escoda Fabia fue localizado el día 15 de junio del año 2004 el Escoda Fabia fue localizado también en las proximidades de la estación de Alcalá de Henares y en el Escoda Fabia se encuentran restos genéticos huellas que demuestran que fue un vehículo utilizado también por la célula terrorista para desplazarse hasta la estación de Alcalá de Henares y aparcarlo en las proximidades afirmar que fue un vehículo colocado después es una sospecha sin fundamento que no tiene ningún sentido en el Escoda Fabia se encuentran cuando fue recuperado restos de ADN de quien lo sustrajo unos meses antes se encuentran restos de ADN de Alequema Lamari que en ese momento era un perfil genético anónimo quien colocó el Escoda sabía también que perfil genético anónimo tenía que colocar realmente es un sinsentido hacer afirmaciones como las que se han venido haciendo respecto a la adulteración o manipulación de todas y cada una de las pruebas que la policía ha utilizado y ha aportado a la investigación se encuentran huellas de Mohammed Afalá individuo huido y claramente vinculado con esta célula terrorista y se encuentran restos de explosivo en el maletero lo que demuestra que se trasladaron explosivos en el Escoda sabía y esto ha sido confirmado por los peritos se encontraron restos de nitroglicol y de nitrato de amonio para terminar con el apartado de estas líneas esenciales de investigación quisiera también hacer una breve referencia completando lo que he dicho antes respecto a la bolsa encontrada en la comisaría del puente de Vallecas y en particular respecto a la cadena de custodia porque se ha cuestionado aquí que esa bolsa estuviera efectivamente entre los efectos recuperados en la estación del pozo no estuve naturalmente en la estación del pozo esa mañana pero me puedo imaginar la situación de caos que se debe de vivir ante una explosión de estas características en la que todos quieren y deben ayudar los bomberos los policías los pedas ciudadanos que pueden echar una mano en cualquier momento yo creo que no hay ningún problema con la cadena de custodia de la bolsa no se puede decir gratuitamente que esa bolsa ha sido colocada dentro de los efectos del pozo para proporcionar una pista de investigación que conduce a donde nos ha conducido esto es un absurdo en el pozo se recogieron un sinfín de bolsas y de objetos que fueron colocados en bolsones grandes de basura que fueron trasladados al ICEMA que fueron custodiados en el ICEMA por las unidades de intervención policial y que regresaron nuevamente a la comisaría del puente de Vallecas y las declaraciones de los funcionarios de policía que han depuesto aquí en el acto del juicio 24.420 89.324 88.659 87.843 88.163 79.046 y el comisario de la comisaría del 14.926 es decir todos los policías que tienen relación con el traslado la custodia y el hallazgo de esta bolsa con artefacto explosivo en la comisaría de Puente de Vallecas demuestran que se ha guardado la cadena de custodia que esa es una bolsa que estaba entre los efectos recuperados en la estación del pozo y que en la madrugada la madrugada del 12 de marzo cuando se estaba haciendo el recuento final se estaban examinando todos los objetos un funcionario policial encontró esa bolsa con 10 kilos de goma 2 con un teléfono y una tarjeta que fueron pistas sin duda determinantes para la investigación no ha habido ningún problema con la cadena de custodia y por lo tanto es una prueba absolutamente válida que debe ser tenida en consideración por el tribunal y que afortunadamente llevó a concluir una investigación intensa profunda por parte de la policía con el apoyo del juez instructor o bajo el respaldo o el control del juez instructor quiero hacer en tercer lugar referencia a la cuestión relativa a los reconocimientos e identificaciones partiendo de varias premisas primeras los reconocimientos fotográficos policiales son válidos y hay unos cuantos en la causa siempre que se cumplan determinadas previsiones segunda la observación de fotografías con carácter previo en medios de comunicación cosa que aquí no ha sucedido no es un motivo para anular un reconocimiento fotográfico y así lo dice claramente el tribunal supremo en sentencia de 10 de octubre del año 1994 no es motivo tercera premisa se han practicado ruedas de reconocimiento judiciales en todos los casos y cuarta premisa ha habido identificaciones en juicio oral evidentemente no identificaciones en rueda de reconocimiento porque la rueda de reconocimiento es una prueba impropia del juicio oral pero sí la ha sabido ante el juzgado instructor a los efectos de situar jurídicamente la cuestión y de demostrar la validez de los reconocimientos identificaciones para nada confusos como se ha dicho en algún momento de los diferentes testigos protegidos que han declarado en el procedimiento sí me gustaría reseñar la doctrina constitucional y jurisprudencial de una manera muy breve sobre esta cuestión la doctrina jurisprudencial ha admitido excepcionalmente el valor probatorio de un reconocimiento fotográfico practicado en sede policial si se ha llevado a efecto con las necesarias garantías y además ha sido objeto de ratificación por el testigo en la vista oral en condiciones aptas que permitan su contradicción que es lo que ha sucedido aquí así se pronuncian las sentencias del tribunal constitucional 36 del 95 304 del año 2005 y las sentencias del tribunal supremo de 1 de diciembre del 95 20 de octubre del 98 4 5 8 y 23 de marzo y 16 de junio del 99 y 9 de febrero del año 2000 es decir su capacidad y su aptitud para integrarse en el acervo probatorio de cargo exige constatar por una parte la absoluta regularidad objetividad y neutralidad en su desarrollo y en la identificación que es su resultado y por otra parte ha de traerse a juicio en condiciones tales que garanticen la contradicción una sentencia más reciente la sentencia de 27 de febrero del año 2002 señala que los reconocimientos de fotografías en policía son un medio legítimo de investigación que alcanzará eficacia probatoria si se corrobora en trámite judicial y si se ratifica en el juicio oral aunque no se reconozca al acusado en el plenario por el tiempo transcurrido ese es el motivo por el que no se puede hacer una identificación directa eso sucede en muchísimas ocasiones sin embargo la ratificación en el juicio oral sirve para dar validez a los reconocimientos fotográficos en sede policial en el mismo sentido se pronuncian otras sentencias la sentencia de 28 de noviembre del año 2003 admite el reconocimiento directo en el plenario y señala que los reconocimientos fotográficos policiales adquieren valor probatorio si son ratificados en el juicio oral bajo el principio de contradicción en el mismo sentido se pronuncian otras sentencias como la sentencia de 2 de diciembre del año 2003 6 de mayo del año 2004 o 15 de febrero del año 2006 es decir que la doctrina jurisprudencial sobre este particular es claramente reiterada y consolidada pero vayamos a ver que han declarado los testigos protegidos en el juicio oral y comprobemos si realmente como dicen algunos son declaraciones confusas que no tienen ningún valor probatorio el testigo a 27 el del tren que estalló en el pozo identificó a Jamal Zougán en todas las ocasiones en la policía en el juzgado y en el juicio oral no parece que estuviera muy confundido y que dudara entre una u otra fotografía entre uno y otro integrante de la rueda de reconocimiento reconoció fotográficamente a Zougán en los folios 1618 a 1622 naturalmente también lo hizo en el juicio oral sin ningún género de duda lo reconoció en las ruedas judiciales obrantes a los folios 3520 y 79 3035 y declara tanto aquí en el juicio como en la fase de instrucción que él subió en Alcalá a las 7 y 10 de la mañana en un vagón de dos plantas procedente de Guadalajara que bajó en Torrejón describe a la persona que identifica como una persona morena de pelo rizado árabe tez oscura chaqueta marrón férula en nariz bolsa con asas oscuras que llevaba una bolsa con asas oscuras que dejó debajo del asiento y señala a los folios 3487 y 88 no había visto su fotografía ni en prensa ni en medios de comunicación ya he dicho antes que aunque lo hubiera visto esto no invalidaría para nada el reconocimiento fotográfico señala también que le reconoció el día 13 el sábado cuando la policía fue a su casa entre 8 o 10 fotografías que le mostraron aunque se documenta la declaración policial unos días más tarde cuando va a la comisaría el testigo R10 que no compareció en el juicio testigo de origen romano se encontraba en el tren que estalló en Santa Eugenia que salió de Alcalá a las 7 y cuarto de la mañana este identificó a Jamal Zougán fotográficamente como consta al folio 1658 lo reconoció en rueda a los folios 3521 y 79 1934 describe explica que en Torrejón subieron dos árabes uno de ellos con una mochila negra uno de 1,80 metros es el que tiene un parecido con Jamal Zougán despeinado moreno gran nariz con un tres cuartos negro indica a continuación también en los folios 3495 y 3496 que él no había visto tampoco su fotografía en televisión cuando hizo este reconocimiento el testigo protegido C65 que también se encontraba en el tren de Santa Eugenia lleva a cabo la identificación fotográfica de Zougán a los folios 6102 a 6104 y 13132 a la par que lo vuelve a identificar fotográficamente en el juicio oral las ruedas judiciales de reconocimiento en la que también lo identifica obran a los folios 46.050 y 79.032 lo describen como un individuo de pelo largo nariz grande labios gruesos cazadora oscura o anorak gris mochila que llevaba una mochila oscura y de 1.80 metros aproximadamente y relata un incidente de cambio de tren que es lo que le hizo fijarse especialmente que chocó con una mochila con la mochila que llevaba con un individuo que se encontraba al lado y que estaba leyendo un libro en juicio oral declaró también que no había visto antes fotografías del identificado del tal Jamal Zugán el testigo J70 también se encontraba en el tren de Santa Eugenia iba con el anterior la identificación fotográfica de Jamal Zugán obra a los folios 44.068 y vuelve a identificarlo sin ningún género de dudas en el juicio oral las ruedas judiciales de reconocimiento están documentadas en los folios 46.049 y 79.033 lo reconoce en ambas cuando se le pone junto a otras personas de similares características y lo describe como una persona de nariz grande de boca grande labios gruesos mochila oscura cazadora oscura relatando igualmente el incidente de la mochila cuando golpea a una persona que estaba leyendo un libro en el vagón del tren de santo Eugenio yo he explicado las descripciones que hace cada uno porque esto tiene su importancia a la hora de valorar estos reconocimientos y estas identificaciones yo creo que hay si lo observará la sala de la lectura de esas declaraciones hay una gran similitud en estas declaraciones en estas descripciones de las cuatro personas respecto a la persona que han identificado lo describen prácticamente con pequeñísimas diferencias de igual forma solo hay dos circunstancias que cambian la primera es que el testigo a 27 dice que él llevaba una bolsa es el tren que estalló en la estación del Pozo el tren de las 7 y 10 las otras tres que iban en el tren de las 7 y cuarto es decir el que estalló en santo Eugenio dicen que llevaba una mochila naturalmente es que según el testigo a 27 Jamal Zugán se bajó del primer tren desde las 7 y 10 en las estaciones de Torrejón o San Fernando incorporándose al tren que llegaba cinco minutos más tarde dejó la bolsa en el tren del Pozo y dejó una mochila posteriormente en el tren de santo Eugenio y el segundo dato que es el que es distinto según las versiones de unos u otros testigos el primer testigo señala que llevaba una chaqueta marrón y una célula en nariz el segundo testigo o los testigos restantes del tren de santo Eugenio indican que llevaba una cazadora oscura o un tres cuartos oscuro es decir hay una cierta diferencia en la vestimenta ¿por qué razón? pues yo creo que la clave nos la puede dar el hallazgo de las ropas en Bicalvaro unos ciudadanos perciben que alguien sale del tren en la estación de Bicalvaro y que se quita unas ropas y resulta que en esas ropas aparecen restos de ADN de Rifat Anwar y de algunos otros de los individuos que posteriormente se suicidan en Leganés es decir esas ropas pertenecen a alguien que ha estado en los trenes que ha salido después de colocar las mochilas y que se ha quitado ropa o se ha cambiado ropa esto demuestra un patrón de comportamiento demuestra que cuando es claramente posible y que es realmente lo que debió suceder que cuando sale del primer tren se cambia la ropa se cambia incluso se quita la célula de la nariz para ingresar en el segundo y colocar otro objeto distinto una mochila en vez de una bolsa que es lo que había colocado en el primer tren hay un patrón de comportamiento que explica pese a la identidad de características físicas que relatan los testigos las diferencias en cuanto a la forma de vestir respecto al testigo X11 que es el que dice finalmente que lo vio salir del tren de la calle es obvio que algunos estarán muy interesados en otorgar plena validez a este testimonio pero este testimonio es un testimonio y una identificación y un reconocimiento escasamente fiable escasamente fiable por las razones que a continuación voy a explicar ¿cómo describe a la persona que baja del tren en Entrevías y que es el que estalla en la calle como una persona de nariz aguileña de cara cuadrada que llevaba una bufanda de cuadros que llevaba gorro y bufanda lo cual dificulta más su identificación es decir no parecen en principio las características físicas de la persona que han reconocido los testigos anteriores este testigo protegido X11 lleva a cabo una identificación fotográfica a los folios 28.357 y 28.357 donde reconoce fotográficamente a dos personas de forma no segura una es Jamal Zugán y otra un tal Oual reconoce a dos no a uno a dos en la rueda de reconocimiento que se lleva a cabo posteriormente cobrante al folio 46.051 reconoce a Jamal Zugán en la rueda de reconocimiento que se lleva a cabo al folio 79.031 reconoce sin embargo Abdelmayid Bouchard cuando el número dos de esa rueda es Jamal Zugán estamos hablando de una persona que identifica a personas diferentes a acusados diferentes en momentos distintos del procedimiento primero a Zugán después y en el juicio y en el juicio oral vuelve a identificar fotográficamente a Jamal Zugán creo que esta diferencia de reconocimientos el hecho de que reconozca primero de forma no segura a dos el hecho de que luego en ruedas distintas reconozca personajes diferentes es un razonamiento más que suficiente para estimar que el reconocimiento no es fiable que hay una serie una duda razonable y seria desde el punto de vista jurídico y que esto naturalmente excluye su posibilidad de empleo como medio de prueba respecto al testigo B78 terminado este pediré un aplazamiento de 10 minutos 15 minutos no más al tribunal para volver a reiniciar el informe el testigo B78 es quien reconoció fotográficamente a Basil Gallón al folio 3955 posteriormente en la rueda de reconocimiento judicial al folio 6222 reconoció a otra persona distinta y no a Basil Gallón quien al folio 28385 volvió a reconocer nuevamente fotográficamente a Basil Gallón quien nuevamente en otra rueda de reconocimiento judicial no lo reconoció no lo reconoció a los folios 45.864 y siguientes entre otras razones porque el aspecto de Basil Gallón entre el momento de la detención y el momento de esa segunda rueda pues era absolutamente distinto creo que la diapositiva fue proyectada en el juicio oral y realmente hubiera resultado difícil reconocer a Basil Gallón en esta segunda rueda porque el aspecto físico ha cambiado por completo pero lo cierto es que en las dos ruedas de reconocimiento judiciales no identificó a Basil Gallón eso unido a lo que sucedió en el juicio oral naturalmente ha obligado a la fiscalía a retirar la acusación por su participación directa y material en los atentados terroristas porque en el juicio oral identificó a una tercera persona que en definitiva era también un miembro del núcleo central de la célula terrorista que participó directamente en los atentados Daoud Unane del cual había huellas en el Renault Kangoo aparcado en las inmediaciones de la estación de Alcala de Náez Si el tribunal lo tiene bien 10-15 minutos y puede continuar el fiscal Continuamos a las 13.30 Gracias Gracias